Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a entrevistar a William Da Silva, un brasileño, pero que ya es muy mexicano, porque ya lleva varios años acá. Pero que nos diga él, William, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en México? ¿Qué tal ya? Podemos decir que mexicano, ¿no? Pues sí, tengo la doble. Ya tengo un hijo mexicano, de hecho, y muy contento. Muy agradecido con el cariño, con todo lo que he recibido de México, y espero poder estar al nivel que espera el fútbol mexicano. ¿Cómo es llegar como extranjero a jugar a México? ¿Es más fácil? O sea, tu fútbol se adapta bien, con los compañeros, esa rivalidad que existe siempre de que hay, que el extranjero no. ¿Cómo es llegar de afuera a venir al fútbol mexicano? Algo difícil porque no conocemos mucho la liga, pues en Brasil no se pasa la liga mexicana, conocemos mucho por lo que habla la gente, pero cuando llega aquí es un terreno desconocido, por decirlo así, y llega y el nivel está muy alto. Ha venido muchos brasileños y ha hecho historia, como Siña, pues un compañero que tuve que fue el maestro, Siña, pero en lo general han venido muchos compañeros también, muchos paisanos, y han regresado justamente por la intensidad de la liga, por la competencia que hay, entonces sí es una liga difícil, no es tan fácil como pensan por ahí. Es curioso que me digas eso, sobre todo hablando de un país donde tanto se habla de fútbol, o de este juego bonito, de este fútbol mágico, de verdad es extraño que digas que acá todavía es más complicado. Sí, acá es más complicado digo porque, ejemplo, el nivel está muy alto porque en este país hay muchos jugadores seleccionados, entonces hay seleccionados colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, y eso hace con que sube el nivel de la liga, entonces por eso te digo que es una liga muy difícil en este tema. En Brasil se concentran mucho los brasileños y casi siempre se conoce, pero uno cuando llega hasta acá y empieza a topar con jugadores de selecciones de otro país, dice pues es diferente porque no los conoce tanto. Y hay una particularidad en la liga mexicana que no sé si hay en otros lados, ejemplo, sale del nivel del mar y viene a jugar en Toluca que es la altura, y entonces sale de una ciudad como Toluca que el clima también no es tan caliente y va al norte, y allá el sol te mata, entonces hay muchas de estas cosas, esta diferencia pues de clima, de altura, de altitud y todo eso, que hace con que la liga tenga un sabor, un sabor diferente pues. Que te tengas que adaptar ante cualquier circunstancia. Pues sí, así es, más que nada, si te quieres quedar y si quieres hacer las cosas bien en este país, hay que acoplarse a la manera de disputar el torneo, que de verdad a mí me encanta esto porque cada quien en su casa se hace muy fuerte, y el que sale a ganar un partido de visita es porque sí ha hecho las cosas bien, entonces es algo muy distinto de lo que se vive en otros lados. Oye William, hablando de festejos y de ojalá que así sea, háblame de tu festejo porque es un festejo peculiar, pero también siento que va muy relacionado de alguna forma a la cultura mexicana, porque la cultura mexicana lo sabes, es muy cercana a Dios, es muy creyente, tú también, y va por ahí, entonces me encantaría que nos compartieras esa historia. Pues lo que pasa de mi festejo es que yo a los 16 años tuve un problema de corazón y tuve dos paros cardíacos, uno a los 16, otro a los 17, y según muchos médicos especialistas de la AIA, yo no podría regresar a jugar. Entonces, por decirlo así, yo me tomo como milagro dentro de la cancha, pues después de los dos paros cardíacos uno puede regresar a jugar y hacer lo que le gusta hacer. Entonces yo antes de empezar el partido lo primero que hago es encarme, decirme Dios gracias por esta oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer, y pedir que me dé la bendición para estar ahí. Y sobre todo el festejo es dar las gracias, porque creo que no a los ojos de muchos médicos y personas cercanas, este momento de estar ahí nunca iba a pasar, volver a pasar, y está pasando. Entonces yo lo disfruto, y nada más una forma de decir al señor que tengo mucha gratitud con él por regalarme esta oportunidad de defender un equipo grande, de estar en la cancha y de poder compartir la alegría con la gente. Este es el tema del festejo. ¿Qué extrañas Brasil? Pues te voy a decir la verdad, la verdad, la verdad, extraño las personas que tengo allá, pues mamá, hermanos, amigos y todo eso, pero en sí el país no, así te lo digo, muy a gusto acá, contento, disfrutando todo lo que me ha regalado México, aprovechando de toda la amabilidad y todo el cariño que he recibido en este país. El país en sí no, pero la gente sí, o sea, mi gente sí, como mi padre, mis hermanos, mi abuela, eso sí los extraño. Perfecto, pues muchas gracias William y suerte en los próximos dos partidos. No, pues muchas gracias a ustedes y pues vámonos por estos partidos. Venga, gracias. Ahí está.